¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Bueno, hemos pasado un fin de semana largo con algunas buenas noticias de las que no abundan o al menos de las que no escuchamos muchas veces en los medios nacionales. Pero lo cierto y concreto es que hemos tenido un fin de semana largo donde se ha visto la necesidad imperiosa de muchísimos argentinos de tomarse algunos días de descanso. Y esto, lógicamente, que ha sido un alivio, una bocanada de aire fresco para distintos sectores que habían sido muy castigados por la pandemia, por estos tiempos de encierro y del coronavirus. Especialmente el tema de la gastronomía, los hoteles, todos aquellos destinos turísticos que se vieron colmados como hace muchísimo tiempo no se veía. De hecho, la alegría del propio Lamens, el ministro de Turismo de la Nación, que disfruta de este aspecto porque Mendoza, San Juan, Córdoba, la costa atlántica bonaerense han tenido una cantidad importantísima en cuanto al porcentaje de ocupación. Y muchísimos de estos viajes han sido adquiridos bajo el sistema del programa Previaje, lo cual indica que va a haber un crédito para gastar en futuras escapadas turísticas y ya estamos muy cerca de lo que será la temporada 2021-2022. Bueno, todo esto ha sido posible porque afortunadamente hemos tenido un plan de vacunación exitoso que nos permite tomar determinadas medidas. Algunos lo vinculan con la cuestión electoral, bueno, cada uno que lo vincule como quiera. Lo cierto y real es que los números se están mostrando, los números de fallecidos, se están mostrando una baja interesantísima en la Argentina, la cantidad de casos positivos, la cantidad de contagios, la ocupación de camas para que el sistema de salud pueda llegar a dar una respuesta. Y el turismo es uno de los sectores llamados a, lógicamente, tener algunos beneficios. Especialmente, y esto no es bueno para los argentinos, porque el cambio de la moneda favorece al turismo extranjero y no así los argentinos. Ojalá esta cuestión de, especialmente el dólar estadounidense, una moneda que se maneja mucho en el aspecto turístico, no se traslade al mercado interno porque eso sí va a generar un encarecimiento en los destinos para los argentinos. Ojalá esto no suceda y ojalá el tema dólar turístico no se traslade a precio. Gracias, Pedro. Buen fin de semana.